muy buenas tardes mi gente llegó la hora atención este viernes se realizan las primeras etapas de visorías de béisbol donde buscadores de talento de equipos profesionales de béisbol estarán presentes en el estadio guillermo hernández castro así lo informó jaime pérez director del ayuntamiento de tu cpc tenemos unas visorías de los buscadores de talentos de los equipos profesionales del diablos y de guerreros de oaxaca ya está confirmado que a las 2 de la tarde está ahí se le hace una invitación a todos los muchachos entre 15 y 22 23 años que quieran participar con todo gusto los vamos a atender de todas las comunidades que vengan inclusive de otros municipios si vienen les vamos a dar la atención necesaria para todo esto es gratuito no es una promoción es un trabajo de la dirección de deporte a partir de las 12 de la tarde de este día los buscadores de talento estarán presentes en las instalaciones del estadio guillermo hernández castro en donde realizarán diferentes pruebas a los jóvenes béisbolistas de la ciudad y la región aproximadamente esperan la presencia de más de 40 jóvenes entre 15 y 23 años de edad de esto surge a raíz de que tenemos una gran amistad con estos peloteros ya este yo he trabajado con ellos alguno de ellos este trabajó cuando estaba en sucursal y aquí se terminaron de formar entonces gracias dándole gracias a esa ese acogimiento que tuvimos con ellos aquí ahora ellos quieren regresarnos algo como participando con nosotros con los jóvenes que hay aquí en la región no nos vienen cobrando absolutamente nada lo viene haciendo de una manera de este al turista de una manera de apoyar a los jóvenes deportistas sabiendo que pues entre ellos viene cupertino león que es este manager del equipo de tuxtepec que no está cobrando absolutamente nada simplemente quiere proyectar estos jóvenes apoyarlos para que sigan adelante esta visoría es la primera de tres que se realizarán en nuestra ciudad y donde esperan tener buenos resultados ya que saben que en nuestra región existen excelentes jóvenes deportistas se le da continuidad mire lo que pasa ahorita es la primera visita que van a tener es la primera de tres en la tercera es donde ellos ya van a seleccionar quiénes son los que tienen ya las cualidades y la actitud para llegar ahí entonces los mandarían a una academia y si de ahí este se preparan ya profesionalmente ya los subirían a un equipo de liga mexicana hay un proceso de trabajo no esto no esto es el escaparate nosotros hacemos un trabajo con mucha con mucha paciencia porque la verdad es una etapa de estos jóvenes que no saben veces ni lo que quieren pero lo estamos haciendo de muy buena voluntad con muchas ganas una actitud de que ellos salgan adelante se le hace la extensa invitación a los jóvenes beisbolistas que aún están a tiempo de asistir esta tarde a las instalaciones del estadio guillermo hernández castro para cualquier duda acudir a la dirección de deportes del hacha ayuntamiento de tucepec en donde de igual manera están trabajando con las diferentes disciplinas de deportes regresamos al estudio soy david gareda y estás en llegó la hora barbura y i i i ¡Gracias!